Yo creo que están creando más hype, más que nada porque a la hora de la venta van a hacer venta masiva como ha hecho PlayStation 5, que lo que hizo PS5 con Sony es tanto, tanto hype que se acabó el stock masivamente durante un año, un año y medio y es lo que quieren hacer con el GTA 6. El tema de la compañía del GTA 6, que si no me equivoco era Rockstar, lo que quería inculcar gracias a las criptomonedas es un sistema de Playtower, porque antiguamente se estaba haciendo el sistema de conseguir monedas virtuales para comprar coches, equipos de armas, exactamente, al fin y al cabo ya sabemos como se juega el GTA 6, mucha gente ya conoce como es el juego, así un poco más fuerte de lo común y han querido utilizar el Playtower o el Paytower también, que significa el jugar para ganar o el pagar para jugar o el pagar para ganar para poder conseguir algunas skills o algún tipo de contenido más exclusivo o pasarse el juego más antes o incluso fomentar nuevos usuarios que puedan utilizar dicha plataforma o dicho videojuego. Yo lo veo bastante innovador, si se puede llegar a ganar dinero habrá mucho más interés por parte de los usuarios, eso está claro, al fin y al cabo a todo el mundo le gusta ganar dinero y más si es para jugar videojuegos y veremos a ver lo que nos depara y las sorpresas que nos podrá realizar Rockstar y en este caso GTA 6.